¿Puedo permitir que andes por ahí de perdida como de tú a saber quién? Marcela vive peor que si estuviera en prisión. No estábamos trabajando, no estábamos viviendo nada malo. Tengo que protegerte de este mundo lleno de maldad y pecado. Es que si tu papá se espera, te van a matar, Agustín. Te van a matar. Lo mejor es abortarnos. No, Agustín. Voy a tener este bebé. Bendice, Señor, estos sagrados alimentos. Y bendice también esta tu casa. Amén. Buenos días. Buenos días. Buenos días, mamá. Hija, no vas a desayunar. No, se me hizo tarde para la escuela, mamá. Yo, de verdad, sigo sin entender por qué las mujeres tienen que ir a la escuela. Eso va en contra de un orden natural, hija. Mira, tu madre estudió hasta la primaria. Después se casó conmigo y, ¿ya ves? Ahora se dedica a su hogar como todas las mujeres decentes deben hacerlo. Bueno, papá, los tiempos han cambiado. Desgraciadamente. Bueno, ya me voy. Bye. Marcela. Sí, papá. Mírame cuando te hablo. Bájate esa falda. Pero papá es el uniforme de la escuela, ¿así es? Renato, ella tiene razón. Yo misma bajé el dobladillo, ya no da más. Bueno. Gracias. Bye, bye. Dolores, no te vuelvas a poner de su parte. No debemos darle tanta libertad a esta niña y puede acabar mal y va a ser por tu culpa. Sí, Renato, disculpa. Bueno, eso es todo, muchachos. Por favor, terminen de copiar el planteamiento y nos vemos mañana con la tarea completa, por favor. Gracias, ya se pueden ir. Gracias. Muchachos, quiero decirles algo. Maestra, usted diga rana y yo salto. Acuérdense que quedamos de vernos hoy en la tarde en mi casa para trabajar en el proyecto que vamos a presentar para el concurso interescolar de ciencias. Yo estoy apuntadaso. ¿Tú, Marce? Yo también. Nada más que tengo que ver si mis papás me dan permiso. Ya sabe que son muy estrictos, maestra. Ay, Marce, ¿quieres que yo hable con ellos y les pida permiso? Ah, no, 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 para nada, no se moleste. Yo veo como le hago. ¿A qué hora tenemos que estar ahí? A las cinco, por favor. Ya tienen la dirección, ya tienen el teléfono, No, Marce, yo no tengo el teléfono. A ver, ven, te lo doy. Bueno, ahí nos vemos. Adiós, muchachos, que les vaya bien. Hasta luego. Sales de aquí, te vas a la derecha. Después de la primera glorieta, te metes en la primera y así te vas a ver. Ah, ok. ¿Sí? Entonces ahí. Marce, 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 ¿qué onda? Mira, muchas gracias, pero es que no puedo. Tengo que ir a ayudarle a mi mamá con la limpieza. Oye, no, es que siempre, siempre tienes que andarle ayudando a tu mamá. Nunca tienes tiempo para mí. Nunca podemos estar juntos. Bueno, pero es que mis papás me educan como mis abuelitos los educaron a ellos. Pues sí, pero se pasa, ¿no? ¿Qué? ¿A poco nada más somos novios aquí en la escuela? Bueno, ten un poquito de paciencia, por favor. Mira, cuando yo encuentre un chance, te los presento, ¿sí? Y así te vas ganando su confianza. Si paciencia te tengo toda la del mundo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque te quiero, por eso. Bueno, entonces, ¿qué onda? Nos vemos a las cinco, ¿eh? Ok. Órale, yo me voy porque olvidé mis cosas, pero nos vemos a las cinco, ¿sale? Sí. Órale, pues. Bye. Papá. ¿Me dejarías ir a la casa de mi maestra Gabriel a hacer un trabajo de la escuela? No. Por favor, papá, es que es muy importante. Dije que no. Renato, escucha a tu hija, déjala hablar. Habla, pues. Es que va a haber un concurso entre escuelas. Entonces, la maestra Gabriela nada más invitó unos cuantos para hacer el proyecto. Por favor, papá, déjame ir, es muy importante. Pero, ¿cómo sé que vas a estar en la casa de esa maestra? Esa en su casa. Pues, sí, tienes que confiar en mí, papá. Hija, es que no puedo permitir que andes por ahí de perdida con Beto a saber quién. Pero, papá, no voy a ir de perdida con quién sabe quién. Voy a estar haciendo un trabajo de la escuela. Bueno, y la casa de esa maestra queda lejos. No, no, de hecho, es bien cerquita de aquí. Yo les puedo dejar el teléfono y la dirección y así no hay ningún problema, ¿sí? Me dejaron. Bueno, está bien. Pero te quiero aquí antes de las siete. Sí, sí, claro que sí, papá. Gracias. Pues, muchachos, estoy segura que con este proyecto vamos a ganar el concurso, ¿eh? ¡Uy, claro que sí, maestra! ¡Bravo! ¡Qué bonito está su departamento! Ay, gracias, Marce. Me gusta pensar que este es como mi refugio. Pues, sí, ¿verdad? La casa de uno debería de ser su refugio. Bueno, ya, ¿no? Vamos a descansar un poquito. ¿Quién quiere refrescos y pastel? ¡Yo! ¡Suelas, ayúdenme! Yo voy por ellos, maestra. Usted no se muera. Yo te conozco, te los vas a acabar. Yo te hago un par. No, 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 no. No, sí, te los vas a acabar. Uy, pero mira qué pastel. ¿Qué es, Marcia? No, espérate, espérate. ¡Marcia! ¡Marcia! No, yo, amigo. ¿Cómo están? ¿Pero qué les pasa? ¿Cómo vamos a comer? ¿Cómo están? Así que esto es lo que tú llamas estudiar. Papá. Buenas tardes, señor. Soy la maestra Gabriela Torres, a sus órdenes. ¿Este escándalo? ¿Pastel? Papá, por favor. Esto no es una reunión de trabajo. Más bien parece una reunión con muy malas intenciones. Por favor. Eres una mentirosa. Menos mal que vine a ver si era cierto. Oye, señores, ¿quién lo... Discúlpeme, señor. Pero estos muchachos y yo estamos trabajando. Su hija no le dijo ninguna mentira. Ah, sí, trabajando. ¿Y este escándalo? ¿Y esta casa tan... ¿Tan alegres? Maestra, un lugar de trabajo es una cosa seria. Y un hogar también, señor. Esta es mi casa y estos muchachos son bienvenidos aquí cuando quieran. Ah, bueno. Pues quédese con sus muchachos. Yo me llevo a mi hija. Vámonos. No, no, papá, no me quiero ir. Me quiero quedar aquí. No quiero ir a la casa, por favor. Agustín, no. Agustín, Agustín. ¿Por qué me detuvo, maestra? Ese tipo merece que le rompan la cara. Ese tipo es el papá de Marcela, Agustín. ¿Nos guste o no? Pues sí, pero no es justo. Marcela vive peor que si estuviera en prisión. Pero, papá, estábamos trabajando. No estábamos haciendo nada malo. Trabajando, Marcela. Ese lugar parecía una cantina, no una casa decente. Pero, papá. Marcela. Me duele mucho pensar que a pesar de los grandes esfuerzos que tu madre y yo hemos hecho para educarte correctamente, tú te hayas convertido en una frívola. Hija, tengo que protegerte de este mundo lleno de maldad y pecado. Pero, papá, no todo el mundo es así, papá. Entiéndelo. ¿Tú qué sabes? Los brazos. Yo he visto mucho. He vivido mucho. Y primero muerto que permitir que mi hija se convierta en una cualquiera. Oye, perdóname que te diga esta cosa, pero tu papá... Híjole, ¿eh? ¿Tu mamá es igual? Igual. Agustín, me tienen como presa, como encarcelada. Oye, para ellos todo está mal. Todo es pecado. No, pues, qué mala onda, digo. Mi familia es súper diferente. Oye, este, ya llegó el maestro. No, no ha llegado. Ábrale, gracias. ¿Y así? Sí, sí, es súper diferente. ¿Y cómo? A ver, cuéntame. No, verás, mira, en mi familia, mis padres son unos súper cuates conmigo y con mis hermanos. Y uno puede contar y opinar sus cosas, sus broncas. Es como si en vez de ser una familia, fuéramos cuates, así, amigos. Lo que yo daría por tener una familia, sí. No, no, no te saques de onda. La verdad es que yo quiero mucho a mis papás. Pues, a mis papás. Pero, pues, a veces son tan estrictos que no los soporto. No, pues, ya me imagino, sí. Nada más de saber que tengo que regresar a esa casa, me dan ganas de llorar. Y más por lo que pasó ayer. Oye, pues, si no quieres regresar, no regreses. No, a ver, ¿cómo? Sí. ¿Nunca te has ido de pinta? No. Pues, vámonos, ya. Sirve que estrenamos mi carcacha. Mira, estoy estrenando mi carcacha y mi permiso de conducir. ¿Cómo ves? Ay, pues, bueno, buenísimo, sí. No, 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 no. ¿Qué le voy a decir a mi mamá? Está muy difícil, ¿no? Ay, no sé, ya, Mala, y dile que te tienes que quedar aquí en la escuela a hacer un trabajo y que llegas al rato. Es más, mira, si quieres, yo mismo te llevo a tu casa en mi carcacha. ¿Cómo ves? ¿Eh? ¿Sale? Ay. ¿Sale? Bueno, bueno, sí, sí. Vámonos, vámonos. Ahorita, ¿pero qué te hace? No, 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 no. No, 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 no. Tú ven, tú ven. Ay, tú me llevas, ¿eh? Sí, 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 ven, 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 ven. No venga nada. Ch, ch, ch. Ya, ya, ya. Ahí están, están. Oye, no sabes cuánto, qué me voy a estar pasando ahorita, ¿eh? De verdad, ha estado increíble. Muchísimas gracias. No, mira, aquí lo único increíble eres tú. ¿Sí? Te quiero. No, 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 bueno. Creo que esto no está bien. ¿Cómo que no está bien? Claro que está bien, ¿no? Es lo que hacen las parejas que se quieren. Yo te quiero y tú me quieres porque me quieres, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Yo también te quiero, Agustín. Esto nunca debe de haber pasado, Agustín. Yo no quería que las cosas se fueran tan lejos. Neta que yo tampoco. Pero yo te quiero, ¿sí? Nos vamos a casar. Eso dices ahorita. Pero mañana. Además, yo no quiero que pienses que soy una cualquiera. Eh, tú no eres una cualquiera, ¿eh? Eres Marcela Arrillaga, la chaval a la cual yo quiero, con la cual me quiero casar, ¿sí? Bueno, mejor súbete y te llevo a tu casa porque ya se nos hizo bien tarde. Ni me digas. No sé cómo voy a poder ver a mis papás a la cara. Mira, es que no hicimos nada malo. Lo que pasa es que nos dejamos llevar, pero lo hicimos con amor, con cariño. Pero sin protección. Mira, mejor llévame y nos vemos mañana en la escuela, ¿sí? Marcela, Marcela. Yo te quiero. Yo te quiero. ¿Dónde andabas? En la casa de la maestra Gabriela. Una mujer decente no anda sola en la calle a estas horas. Sí, mamá, lo sé, pero es que... Nada, nada, esto se acabó. Ay. Marcela, de hoy en adelante se acabaron los permisos y solo vas a ir de tu casa a la escuela y de la escuela a la casa a tus horas, ¿entendiste? Además, este es tu casa y aquí tienes que estar como una mujer decente y no en la calle como una cualquiera. Y quiero que te retortes en cuanto llegues a la escuela y en cuanto salgas de ahí. Pero, papá... Pero nada. Y otra cosa. No quiero que vuelvas a poner un pie en la casa de la maestra esa. Es una mala influencia para ti. No, papá, es que... Nada, se acabó. A tu cuarto. ¿Qué? Ay, Dios mío. ¿Qué voy a hacer? ¡Abre la puerta, Marcela! ¡Abre la puerta ya! ¿Y a ti qué te pasa, eh? ¿Te sientes mal? Mamá, yo creo que me voy a quedar aquí, no voy a ir a la escuela, me voy a acostar un ratito. No, 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 mi hijita, nada de que te acuestas. Te voy a preparar un té y te me vas a la escuela. Mamá, pero es que... Nada de peros. Uno no debe faltar a sus obligaciones, hija. El deber de una mujer es ser fuerte y trabajadora. Pero aunque se sienta muy mal. Precisamente cuando se siente uno muy mal. La vida es una cruz muy pesada, hija. Y el mayor mérito de una mujer es el espíritu de sacrificio. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué es de aquí tan solita? Hola. Oye, ¿qué te traes tú, eh? Yo te digo, hace dos meses que no salimos, o sea, que ya ves que... ¡No me de hables de esa vez, por favor! ¡No quiero saber nada! Oye, ¿qué moscas te picó, eh? Estoy embarazada. ¿Qué? Me estás cotorreando, ¿verdad? ¿O qué te pasa? No es ninguna broma. Te estoy diciendo la verdad. Estoy embarazada y me siento fatal. Estoy asombrada, estoy cansada. No sé qué voy a hacer. ¿Neta? ¿Estás esperando a un bebé? Ay, sí, ¿en qué idioma quieres que te lo diga? ¿No? Oye, no, a ver, mira, es que cálmate. Mira, yo estoy aquí contigo, ¿sí? Estamos juntos. Y no debe pasar nada malo, ¿me explico? Todo va a salir bien. Es que si mi papá se espera, me van a matar, Agustín. Me van a matar. Vamos a encontrar una manera de resolver esto, ¿entiendes? Maestro, me siento mal, ¿puedo ir al baño? Sí, claro. Muchachos, resuelvan el planteamiento también de la página 40, por favor, no me tardo. No. Maestra, ¿ya te sientes mejor? Sí, un poco. No está peor o por haberme quedado dormida en la clase. Marce, ¿qué pasa, eh? ¿No me va, maestra? Estoy bien. Conmigo no tienes por qué fingir. Sí, soy tu maestra, pero también soy tu amiga. Estoy preocupada por ti. Hace semanas que te he visto mal, pálida, distraída, muy cansada. Y ahora esto del vómito. Dime, por favor, ¿qué te pasa? Estoy embarazada, maestra. Sí. Ya me lo suponía. Y... ¿Puedo preguntar de quién es? De Agustín. ¿Y ya lo sabe? Sí. ¿Y qué te dijo? Pues está igual de asustado que yo, pero me dijo que me va a apoyar. No esperaba menos de él. Bueno, ¿y estás viendo algún ginecólogo? No, maestra. Me hice una prueba de embarazo en mi casa y salió positiva. Y no me he bajado mi periodo y... Pues ya ve, me siento fatal. Maestra, no sé qué voy a hacer. Supongo que tus papás no lo saben, ¿verdad? No. No, no, y ni quiero pensar en cómo reaccionar bien. Pues yo creo que deben saberlo, Marce. Tienes que decírselo. Son tus papás. Digo, seguro te van a apoyar y te van a entender. No, 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 maestra. Usted conoce a mi papá. Él y mi mamá son... Pues son muy cerrados. No van a entender nada, maestra. No es tan bueno matar. Si quieres, yo te acompaño a hablar con ellos. No, no, de verdad, no sirve de nada. Yo tengo que resolver esto solo. Bueno, y entonces, ¿qué piensas hacer? Pues no sé. Pero yo le prometo que lo voy a resolver. Como tú quieras. Solo quiero que sepas una cosa. Si en algo yo te puedo ayudar, puedes contar conmigo. Papá, no dudes en buscarme. Buenas tardes, hija. Buenas tardes, papá. Qué bueno que estás en tu casa como la muchacha decente que eres. Sí, papá. Marcela. Mira, tú eres nuestra hija. Y yo lo que quiero es que seas una mujer decente, honesta, que te des a valer para que los demás te respeten. Renato, llegas temprano. No he terminado de preparar la cena. No fui por el pan. ¿Irías por él, Marcela? Sí, mamá. No te tardes. No. Qué buena es nuestra hija, ¿no? A pesar de todo, creo que la hemos sabido educar muy bien. Ay, sí. Bendito sea Dios. Marcela. Hola. Hola. Por fin se me hizo verte. Es que había venido no sé cuántas tardes a esperar a ver si salías. Es que no me atrevo a llamarte por teléfono. ¿Y por qué no habías ido a la escuela, eh? Pensé que me habías abandonado. No, no, ¿cómo crees? Lo que pasa es que estaba vendiendo la carcacha porque necesitaba dinero, pero ya lo tengo, así que no hay ningún problema. ¿Y dinero para qué? Pues para que te hagas un aborto. ¿Qué dijiste? Pues sí, es un aborto. Mira, mira, vamos a buscar un buen lugar. No te va a pasar nada, ¿sí? Tú vas a estar muy bien y a ti no te va a pasar nada. A mí no me va a pasar nada. ¿Pero y al bebé qué? ¿Qué quieres matarlo, Agustín? ¿Eso es lo que quieres? No, no lo quiero matar. Digo, bueno, bueno, sí, pero es que mira, no podemos tener ese bebé ahorita, ¿sí? Los dos estamos súper chavos. Además, además no sé cómo va a reaccionar tu papá. ¿Me entiendes? Lo mejor es abortarlo. No, Agustín. No lo voy a hacer. Voy a tener este bebé. Así que mejor déjame en paz. Deja que me las arregle sola. No te necesito. Marcela. ¡Marcela! Papá. Mamá, tengo que decirles algo. Estoy embarazada. ¿Qué dijiste? Papá, estoy embarazada. Estoy esperando un hijo. ¡Eres una golfa! ¡Mujerzuela! ¡Perdida! Renato, no. Papá, por favor, déjame explicarte. ¿Explicar qué? ¿Eh? ¿Cómo te atreves? Esto es lo que siempre quise evitar, que te convirtieras en una ramera. Debería matarte a ti y a eso que llevas dentro. Cálmate, Renato. Marcela, lárgate de esta casa. Ay, no, papá, no, por favor, papá. ¿Pero qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? No me acuerdas, por favor, papá. Lárgate en este instante. No quiero que vuelvas a poner un pie nunca más. Para mí estás muerta. ¡Muerta! Dolores. ¿En qué me equivoqué? ¿Qué hice mal, Dios mío? No te cumpes. Por supuesto que no me culpo. La culpa la tienes tú. Te dije que no te pusieras de su lado porque ahí va a acabar mal. Ya ves cómo yo tenía razón. No debiste correrla de la casa. Es una niña. ¿Ahora qué va a hacer? Por mí. Que se pudra. Dolores, nosotros ya no tenemos hija. ya no tenemos. Sí me voy a hacer ese aborto. Estoy segura. Sí, sí, yo, yo aquí te espero. De aquí no me muevo. ¿Ok? Sí. Mira, Marcela, esto va a terminar muy rápido y tú vas a estar muy bien, ¿ok? No te preocupes. No, no, no. ¿No qué? No quiero hacer esto. No, no, no debo, ¿no? Pero, Marcela, es que ya teníamos todo esto arreglado, ¿entiendes? Mira, dije que no. No voy a matar a mi bebé, ¿entiendes? Ni yo tampoco. ¿Qué crees? Que no lo quiero matar. Pero es la única alternativa, ¿entiendes? Mira, es mi hijo y lo quiero tener. no lo quiero matar, entiéndelo. Mira, ya no quiero saber nada de ti. No me vuelvas a buscar nunca. ¡Marcela! Pero a la mera hora me arrepentí. No pude hacerlo. Quiero tener este bebé. Tranquila, Marce. Hiciste muy bien en venir a mi casa. Me extraña de Agustín. Solo puedo disculparlo pensando que está igual de aterrado que tú. Ay, Dios mío, qué problema. Pero no te preocupes, vamos a salir adelante. Cálmate un poco y te llevo a tu casa, ¿sí? Es que mi papá me corrió de la casa. Me dijo que no tenía hija. Me dijo cosas horribles. Hasta me pegó. Pero, ¿en qué siglo viven tus papás, Marcela? No puedo creer que te echaran a la calle así, que te abandonaran a tu suerte. Pero lo hicieron. Por eso quise abortar, porque no sabía qué hacer y no sabía dónde ir y pues, por eso vine aquí contigo. Sí, hiciste bien en venir. Marce, yo me encargo de que tanto tú como tu bebé estén a salvo. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias. Ahora descansa un ratito, yo tengo que salir un momentito. Descansa, tómate tu té de tila y yo no me tardo. Buenas tardes, señor. Soy Gabriela Torres, la maestra de Marcela, por si no se acuerda de mí. ¿Qué hace usted aquí? Vengo a decirles que no puedo creer lo que ustedes le han hecho a su hija. Echarla de la casa así cuando más los necesita. Ese no es asunto suyo, maestra. Si esa perdida fue a suplicarle... Por favor, señor, no se refiera a Marcela con esa palabra. Es su hija. No puede abandonarla. Mi hija está muerta. No es digna de esta casa. Enlodó su reputación y la nuestra. Ay, por favor, no me salga con ese pensamiento tan ridículo y egoísta. Para usted será ridículo. Para mí es decente. ¿Decente? ¿Cuántas injusticias se cometen en nombre de la decencia y de la fe? Sí, Marcela se equivocó, pero es apenas una niña. Y usted, que se las da de tan decente, debería cuando menos tener la virtud del perdón. Ay, por favor, no me venga ahora con sermones. Usted no es más que una alcahueta. Mire, le perdono el insulto porque sé que debe estar muy lastimado. Pero, por favor, recapaciten. Ustedes no pueden abandonar a esta criatura, ¿sí? No tengo absolutamente nada más que decir y tampoco quiero seguir escuchándola. Por favor, váyase de mi casa. ¿Y usted? Usted es una madre. Una madre debe proteger a sus hijos. Mi deber es someterme a la opinión de mi marido. Y ya escuchó lo que dijo. ¿Aunque eso significa estar en contra de su propia hija? En contra de lo que sea. Ya escuchó lo que dijo. Váyase. Váyase, por favor. Solo espero que nunca tengan que arrepentirse de haber tomado esta decisión. está cometiendo un terrible error, señora. Si es que no pude convencerlos. Es increíble, amiga. estamos en pleno siglo XXI y estas cosas siguen pasando. Lo veo una y otra vez en mi trabajo social. Por desgracia, Marcela, tu caso no es el único. Muchas adolescentes como tú están en la misma trampa. La actitud de tus padres es francamente intolerante. pero real. Y eso nos plantea un problema, Leonora. Por eso te pedí que vinieras. ¿Qué nos aconsejas? ¿Cuántos años tienes, Marcela? Dieciséis. Bueno, lo primero es que veas a un ginecólogo para que controle tu embarazo. Cuando la madre es muy joven hay muchos riesgos para ella y para su producto. No te lo digo para asustarte, Marcela, sino porque creo que eres lo bastante madura como para que hablemos con la verdad. Sí, lo sé. Bien. Con respecto al bebé tenemos dos alternativas. La primera es que tú te hagas cargo de él. Esta situación no va a ser nada fácil. Estás estudiando, nunca has trabajado y ni siquiera sabes qué es lo que vas a hacer con tu vida. Mucho menos cómo educar, mantener y cuidar a una criatura que dependerá de ti para todo. Bueno, ¿y la segunda opción? La segunda opción es dar al bebé en adopción. ¿Mi bebé? No, pero es mi bebé, no lo puedo regalar, es mi bebé. No lo vas a regalar, mi vida, no lo vas a hacer así. Simplemente le vas a dar la oportunidad de ser adoptado por una pareja que sí puede darle lo mejor. ¿Usted qué piensa, maestra? Mira, lo ideal, por supuesto, es que tú conservaras al bebé, eres su mamá, pero por otra parte hay que pensar en lo que será mejor para él. En tu situación yo creo que deberías considerar lo que te dice Leonora, dar a tu hijo el beneficio de tener unos padres solventes, que le den todo lo que necesita, que lo llenen de amor, que lo preparen para la vida. La decisión es solo tuya, Marcela. Pues, pensando en el bien de mi hijo, pues, sí le voy a dar en adopción. Lo único que deseo es que realmente estés bien convencida. lo estoy. De todas formas, piénsalo. Y si cambias de opinión, me avisas. Mientras tanto, yo puedo ir arreglando lo demás. Y mañana mismo vamos con el ginecólogo, ¿eh? Todo va a salir bien, Marcela. gracias. Marcela. Mamá. No sé cómo puedes estar aquí en la calle enseñando tu vergüenza. Tener un hijo no es ninguna vergüenza, mamá. ¿Y por qué no me preguntas cómo estoy, dónde vivo, qué cosas has estado haciendo desde que me corrieron de la casa? Tampoco te importo, mamá. Perdóname. ¿Y dónde estás viviendo? En la casa de mi maestra Gabriela. Ella me ha tratado como si fuera mi mamá. Ya me tengo que ir. Como ves, todo muy bien. Por favor, salúdame a mi papá. Doctor, ¿qué pasó? ¿Ya terminó? Ya, señorita Torres. Fue un parto largo, laborioso y difícil porque la madre es muy joven, pero afortunadamente las dos están muy bien. ¿Las dos? ¡Es niña! Ay, no lo puedo creer. Tres kilos y con unos pulmones que por poco nos dejas solos. Ay, doctor, muchas gracias, muchas gracias. Estoy para servirle, si me permite. Venga, por favor. Adelante, adelante, pásenle. era la maestra Gabriela. Habló para informarnos que Marcela tuvo una niña preciosa y que las dos están muy bien. Yo hasta ahora no he podido dormir por la culpa. Dolores, ¿tú de qué vas a ser culpable? ¿Culpable de qué? de no haberle hablado nunca de sexo, de no haberme atrevido a hablarle claramente de todo lo que necesitaba saber. La eduqué de una forma demasiado rígida, haciéndole creer que todo era pecado. El sexo, la vida, la alegría. Y al no haberla aconsejado, la mandé al mundo sin armas para defenderse. Nosotros la educamos según nuestras creencias. Que eran equivocadas. Dejé que la corrieras. Me sometí a tus mandatos, pero ya no más. Ahora entiendo que antes que nada primero soy madre y ella también lo es. Ella y mi nieta me necesitan y en este momento me voy al hospital a verlas. Dolores. Olvida tus tontos prejuicios. Permítete la alegría de ver a tu hija y a tu nieta. Todo lo demás no vale. Es hora de abrir la ventana de nuestras vidas y dejar que la luz y el amor nos llenen. es mi niña, es mi niña. Es mi niña, es mi niña. No, por favor. Por favor, déjeme cargarlo, se lo pido, por favor. No se vayan, no se vayan, no se vayan, por favor. Señorita, por favor. Hija, ¿cómo está la bebé? Se la acaban de llevar. ¿Cómo? ¿A dónde? La di en adopción. Ay, hija, no. No siquiera me dejaron cargarla. Solamente la pude ver a través del cristal. Se la han llevado y yo me siento tan vacía. Hija, perdóname. Perdónanos por nuestra incomprensión, nuestra intolerancia. Nos importaba más el que dirán, el buen nombre. Estábamos ciegos. Nunca nos dimos cuenta que lo más importante, lo más valioso en nuestras vidas eras tú, tu felicidad. Hija, vámonos a la casa. Te prometo que desde ahora todo va a ser diferente. Esa bebé que acaba de salir de mi vida era lo mejor de mí. Era lo único bello y hermoso que tenía en este mundo. Ahora se ha ido. Y les juro que jamás volveré a ser la misma. No te preocupes, hija. La recuperaremos. Haremos lo que tú quieras. Te vas a reponer. Papá, nunca se repone de una cosa así. Pero mira, no te pido que entiendas. Ustedes nunca me entendieron. Siempre me reprimieron. Nunca quisieron apoyarme en nada. Siento pena por ustedes porque no son capaces de ver todo lo hermoso que hay en este mundo y en la gente. Hija. Mira, mamá, no diga nada. Yo los perdono de corazón porque son mis padres. pero quiero que entiendan que jamás voy a poder regresar a esa casa que nunca fue mi hogar. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué? Pues, conseguiré un trabajo, traer adelante y trataré de perdonarme a mí misma por haber abandonado a mi niña. Gaby, ¿te importa si me voy a dormir? Me siento un poquito cansada. No, no te preocupes, pero espérate porque te tengo una sorpresita. ¿Sor... ¿Cómo? ¿Sí? Ya puedes salir. Ay, no es cierto, mi bebé. Te traje un regalito. Ay, mi bebé, mi bebé, mi bebé. ¿Cómo crees que iba a dejar que se llevaran a nuestra beba, mi amor? Ay, chiquito, ¿pero cómo lo hiciste? Bueno, pues, cuando la maestra me dijo que la querías dar en adopción, pues, yo dije que no voy. Entonces fui a hablar con las personas que querían adoptarla y les dije que yo era su papá y que me devolvieran a mi beba y que tú eras su mamá y que nos vamos a casar y que vamos a cuidar muy bien de Agustina, ¿verdad? Agustina. Está bonito el nombre, ¿no? Bueno, que le quedaría mejor Marcelita. ya sé, le ponemos Marcelita, Agustina y Gabriela por la maestra. Ay, no, te amo. Siempre te quise, gracias. Yo también, mi amor. Mira, te lo digo ahora delante de la maestra. Te quiero y te voy a querer siempre. Chiquito, chiquito. Más, por favor, llámenle a mis papás. Dígales que vengan a conocer a su nieta. Chiquito, me extraña mucho. Está hermosa. Marcela y Agustín nos dieron a Renato y a mí una valiosa lección de vida. La intolerancia solo sirve para cerrar la mente. Lo más importante es el amor de esos seres que dan sentido a nuestra existencia. Ahora ellos dos han formado una familia y estoy segura de que sabrán educar a su hija en la alegría y el amor y que harán de ella una mujer libre, buena y feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!